Este es el espacio para compartir juntos. Entonces, antes de seguir con todo esto, hoy es jueves. ¡Ay, hoy es jueves! Un saludo a Lucy, que siempre nos acompañaba aquí los jueves. Hoy es jueves y los jueves nos toca la tarea de la semana. Y entonces, la tarea de la semana es ser esclavo por una noche. Así es. Ya sabemos que el ser esclavo de alguien suena a, pues, a lo mejor a castigo. Pero, ¿sabes? El tema de la dominación y la sumisión puede ser de lo más estimulante para ambos. En este caso, uno de los dos deberá de ser o hacerla de esclavo. Y, obviamente, el amo dará las órdenes sobre qué se debe hacer y no se debe hacer, por supuesto, sin replicar. Recuerda que como esclavo solo te toca obedecer. Y entonces, pues, que comience el juego. Podrás aprovechar esta oportunidad de pedirle a tu pareja que te complazca en muchos sentidos. Claro. Te recomendamos no abuses. Y, sobre todo, el respeto es muy importante. Si sabes que hay algo que a tu pareja le molesta, que no le gusta, que no le agrada, no intentes o no se lo pidas. Finalmente, este es un juego solo para divertirnos y para explorar. Ser esclavo por una noche, tener que simplemente soltarte a obedecer, es algo que puede ser muy, muy excitante. Entonces, que alguien más tome el control, tú simplemente dedícate a servir. Puede incluir ese tipo de castigos, puede incluir a lo mejor algunos otros, quién sabe, a lo mejor una moririta, a lo mejor algo más. Eso será la creatividad de cada uno de los dos. No necesariamente tiene que ser violento. Recuerda, hay muchas formas de demostrar que estás dominando a la otra persona. Y esto es simplemente un juego de poder. Esa, esa es la tarea de la semana. El tema de hoy, distancia afectiva en la pareja. Ahora, ¿cómo saber cómo reconocerla te ha sucedido? ¿Cómo la identificas? Empezamos el programa con una frase de Robin Williams que dice así. Solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. Y no, no lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Regresamos. Buenas tardes, Facebook. Mándenos sus preguntas. Si quieren aquí a nuestro WhatsApp, si quieren comentarnos algo del tema que vamos a estar hablando hoy, adelante. Adelante, escríbanos. Con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego. ¡Ja, ja, ja! Me encantó tu comentario. Ahorita no voy a decir nadie. Buenas tardes, Periscón. RCN 1470 AM, transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río. Mi bote huele muy feo. RCN 1470, una estación de Grupo Uri Radio. A causa de los sismos, debemos extremar precauciones para preservar la salud. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Usa cloro para limpiar los lugares en donde prepares alimentos. Saludos a Marta Rodríguez de parte de Octavio Llamas. Saludos, saludos, Marta Rodríguez. Ahorita voy a decir tu comentario a nadie. ¡Anda, Periscón! ¡Periscón! ¿Qué onda con los dos hombres de Periscón que siempre están aquí? Ahorita, no sé. Oigan, ¿se les está interrumpiendo la transmisión a todos? Me está escribiendo Ahorita por WhatsApp y me está preguntando que si nada más a ella se le interrumpe la transmisión. Yo creo que debe ser a todos, ¿no? ¿A ustedes también se les está interrumpiendo? Unidad, entrega, valor, corazón. Estamos más unidos que nunca. Y para responder de forma rápida... Sí, Aura, no sé por qué... No, ¿sabes qué? Sí se estuvo como medio cortando, ¿eh? Hace un momento. Y quiero decirles que lo hago desde mis datos de Telecel. Y entonces esto no es ni siquiera, este, una onda de la red, no sé. Pero sí, la verdad es que los pobres de Periscón. Eso sí lo estoy transmitiendo por la internet. Y bueno, por eso se va. Gracias, crucer. Gracias por mi cabello. Huevo Blanco Soriana, 30 piezas a solo $9.90 con 220 puntos. Así es, Huevo Blanco a $9.90 con 220 puntos. Soriana Super. Ven y descubralo. Solo 28 de septiembre. Unidad limitada por cliente. Consulte restricciones. 12 de la tarde con 32 minutos. La hora exacta aquí en RCN 1470, la radio que te escucha. Si va a cruzar a la URF con sus percusiones, ya que San Isidro cuenta con 24 minutos. Hola, hola. Ok, ya llegó uno. Ya llegó el de Uruguay. Falta el del DF. ¿Dónde andan? ¿Dónde anda el otro del DF? Ya llegó el de Uruguay. Nos falta el del DF. Sí, pero la recámara, porque hay quien lo recibe aquí. Saludos, ya. Buscas placeas. Ya sé, se me olvidó tu nombre. Soy Leonardo. Llama al 682-3450. Pero no se me olvidó que eres de Uruguay. Y de San Diego, 619-882000. Ya estamos acá de regreso. Y bueno, queríamos decirte que en Facebook nos llega este mensaje donde nos dicen, sí, pero que sea sola en la recámara, porque hay luego quienes quieren tener una mujer sumisa a todas horas. Sí, pero sabes que también hay mujeres que quieren ser sumisas a todas horas y tener un macho que las domine todas horas, ¿no? A ver, si nos ponemos en términos de violencia y términos de emociones y chalala y no sé cuánto, pues a lo mejor sí tendríamos que decir que eso no es correcto. Pero bueno, o sea, si es que hay gente que, como dicen, ¿no? Que si nació por maceta no va a salir del pasillo. Entonces, si hay gente que le gusta el ser dominado y ser sumiso, pues entonces, este, obviamente necesita un amo, ¿no? Pues tal cual. Aquí la situación es, bueno, hay gente que sí trasciende esto y lo lleva a grados de violencia. Y ahí sí es lo que no debe de suceder. La violencia no debe de suceder. Pero tanto, incluso ayer no nos preguntaban de que hay mujeres que son muy, 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 muy controladoras. Entonces, bueno, pues, o sea, pues así sucede, ¿no? Si hay gente que es muy controladora y entonces, por supuesto, que se tiene que encontrar un sumiso. Pero el juego de hoy es hacerlo simplemente en la cama. Vamos a responder una pregunta. Perdón, vamos a responder una llamada que probablemente tenga una pregunta. ¿Quién nos llama? Sí, ¿quién nos habla? ¿Qué nos quieres platicar, Luis? ¿Qué nos quieres platicar, Luis? De una forma manipulativa, pues. Ajá. Yo hice este año que me he discutido con un psicólogo y el psicólogo me dice que mi esposa tiene problemas, por ejemplo, de lagunas mentales. ¿Problema de qué? De lagunas mentales. Ajá. Y según esto, le he contado a los esposos con todas las niñas y ella no quiere decir qué le pasó. Ajá. Por eso, después de todo, eso también dice que mi esposa tuvo a medicamento controlado. De asistencia a las adolescentes, a las adolescentes y a las adolescentes, a las adolescentes, a las adolescentes. Como le digo, siempre hay por ejemplo que me había notado, las adolescentes de los adolescentes. Es que, por ejemplo, me conoce mi profesor ayer y por medio de que se desolidara, por ejemplo, la relación era conforme a alcanzarse. en este último en estos últimos tres meses regresamos y hemos tenido como cuatro separaciones, cinco separaciones y ahorita pasamos de semana en tres meses cuando yo en este psicólogo dice psicólogos, la persona que hubo un psiquiatra en esta pique la persona que hubo un psiquiatra hubo un psiquiatra un psiquiatra controlado y el que se le conozco ¿Venga? ¿Venga? Ay, la pregunta, si se fue ¿Sí? Sí, sí, sí La pregunta, la pregunta, la pregunta que yo le quiero hacer a usted es de que mi esposa ahorita se volvió a ir con otro hombre como, no sé si, como por capricho o no sé estoy yendo con otro hombre porque haga de cuenta que sexualmente yo la empecé a rechazar porque me quería volver a hacer lo mismo a estarme manipulando sexualmente hablando Ajá Haga de cuenta que o sea, por ejemplo, como ya me encuentro que tenía los problemas mentales y que ocupaba medicamento controlado y todo eso yo la detecté por medio de la ayuda que le quise dar ¿Pero la pregunta cuál es? Ah, empecé a sentir como un tipo de miedo hacia las personas acercándome a través de ella Ajá Fíjese que vengo con el psiquiatra y vengo con el psiquiatra y con el psiquiatra le estuvo arrojando como seis meses y no quiso ir Ok Las personas ahorita como, o sea en estos últimos tres meses o tres meses que pasamos o por coraje se van a la casa y se van con otra pareja o sea, se consiguió otra pareja Ajá Y tu pregunta es Luis Luis ¿Qué te recomiendo que vayas a terapia tú? A ver, ella necesita medicamento psiquiátrico y la verdad es que los diagnósticos que han dado a mí no me suena yo tendría otro pero no pero por supuesto es que un diagnóstico psiquiátrico pues solamente se puede dar después de muchas evaluaciones de varias evaluaciones y por un experto entonces a ver primer punto es evidentemente ella ocupa medicamento psiquiátrico y mientras ella no esté estable en sus emociones no va a estar estable tampoco en las decisiones que tome ¿no? Entonces desde ahí que ella en este momento no está siendo capaz de tener una relación ni consigo ni contigo entonces punto ella no es una persona que te va a dar lo que tú estás buscando dentro de la relación sin embargo a pesar de que hay cosas que tú ya tienes claras me parece que todavía sigues en la expectativa o en la situación de qué es lo que va a suceder y aquí es cuando nos cuesta mucho trabajo Luis, mucho trabajo lo entiendo perfectamente cuando amamos a alguien nos cuesta mucho trabajo ver y aceptar que que esta otra persona no está en la capacidad de amarnos claro que duele pero a ver esa otra persona tiene que tomar la responsabilidad y sanarse esa otra persona puede tener no sé no quisiera decir una enfermedad como tal pero pero hay algo que no está bien en ella no me refiero nada más a lo psiquiátrico me refiero a las reacciones que toma a que muy probablemente hay otros motivantes y otras situaciones pero finalmente esta otra persona no se quiere atender a sí misma y mientras no esté en equilibrio no va a poder estar contigo entonces si tú sigues esperando si tú sigues danzando al mismo ritmo de ella pues tarde que temprano también vas a terminar enfermo emocionalmente tú sabes entonces duele si duele pero entonces ve a terapia busca a alguien que te acompañe alguien que te ayude a que puedas resolverlo de una mejor forma y eso pues solamente es una cuestión de muchas veces yo te escucho por ejemplo ahorita nos has dicho varias veces el mismo contenido de mensaje entonces la verdad es que se entiende que estás estresado que estás preocupado que estás muy angustiado ante eso y entonces también estás empezando a perder tu propio equilibrio sabes y que van a ser dos desequilibrados juntos entonces definitivamente más que quererla ayudar a ella porque ella solamente va a ayudarse cuando ella quiera tú me lo dijiste le has estado diciendo mucho que vaya a terapia que vaya con el psiquiatra y si ella no quiere no lo va a hacer sabes entonces no lo va a hacer ni por ella ni lo va a hacer ni por ti ¿sigues ahí? si ya le casté todo ajá si yo le marcaba porque como yo le escucho por el radio pero como le estoy diciendo lo que sí trataba mucho de hacer la persona por ejemplo hacer su discapacidad como le digo o sea lo que está marcando porque se maneja lo sexual y es una persona que siempre me estaba manipulando por lo sexual o sea yo quiero por ejemplo quiero lograr el propósito ah ya sé cómo sale ya sé tú vas a enojar pero ya sé cómo lo contento por medio sexo pues me costó mucho trabajo darme cuenta que era su estrategia para por ejemplo cuando se quede enojar Luis Luis pero sabes eso es eso es te digo una cosa es totalmente cómo decirte si es sexual porque es la estrategia que ella utiliza pero a ti te dio por el sexo a otra persona este le da por manipular desde los hijos a otra persona le da por manipular de si me dejas me voy a suicidar sabes o sea es simplemente la estrategia esto no es una situación de índole sexual es una situación de índole de casi codependencia de casi este situaciones con otro origen sabes no no yo sé que es importante y yo sé que es complicado a veces decir ay carajo no o sea fui títore pero bueno o sea como decir una última pregunta ajá este ahorita tengo mi hijo de 17 años es la relación que logré con ella de los 17 años tengo una niña de 13 en 17 años ya no quiso regresar con ella porque pues ya niño ya la vio también ya vio como se comporta así que me dio que regresar a vivir con ella pero ahorita me convenció a la niña de 13 años y se la llevó y yo le digo a mi hija que por qué se quiera ir con ella si ha dicho todo lo que ella hace y la forma como se comporta entonces me digo o sea me convenció la niña de 13 años y se la llevó o sea se la llevó y este o sea que me recomiendo porque yo estoy empezando enferman a esta persona teniendo la cuestión de la niña porque estoy llevando a la niña y le están con otro malo ejemplo con la nueva pareja que tiene ahorita mira ahí si entramos en temas más delicados sí coincido contigo no este lo primero es preservar la seguridad de la nena y la seguridad no solamente es la seguridad física sino también la seguridad emocional entonces si esta mujer todavía está en desequilibrio pues no necesariamente podríamos decir que es la mejor opción para que tenga a la niña también habría que valorar cuáles son tus circunstancias entonces yo ahí sí lo que te sugiero es hablar más con ella porque ella como mamá pues la está manipulando entonces hablar con ella y a lo mejor hacerle saber que no tiene caso que la tenga que mejor te la deje a ti tratar de primero negociar si no se da a través de la negociación entonces sí ya incurrir a medios legales ¿no? pero te digo primero háblalo a negociarlo hay incluso procesos de mediación hemos aquí platicado de procesos de mediación para que pueda dejarte a la niña porque sí definitivamente hay que proteger a la niña pero te digo como por medios previos ¿no? antes de entrar directamente a algo más fuerte que entonces también le puede impactar emocionalmente a los chavos primero hazlo a través primero intentando platicar con ella y si no buscando un mediador familiar que el ayuntamiento da ese tipo de servicios para que puedan auxiliarte y que pues está tu pequeña también esté a salvo ¿sí? oh bueno gracias por la ayuda gracias gracias a ti y cuando quieras puedes volvernos a llamar para que nos digas como vas avanzando con esto y si también ocupas este datos de contacto o algo así pues bueno aquí estamos ya lo sabes de lunes a viernes a las 12 de verdad yo sé que la primera intención lo que nos lleva el corazón casi siempre es a querer ayudar y cambiar a la otra persona pero la realidad es que lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros los otros los otros seres humanos cambiarán solamente cuando ellos quieran si muchas gracias por la llamada creo que ya la ya la perdimos pero vamos a una breve pausa y regresamos oye me perdí este estaba poniendo atención a la llamada que fue lo que estuvo pasando acá en Periscope pero bueno Periscope luego se pasan son bien groseros déjenles platico ustedes que están acá en Facebook que esto de estar transmitiendo en Periscope de repente se ponen bien groseros se ponen así medio groserones en Periscope pero bueno gracias Leonardo por desenterme pero si si se si se pasa de repente a veces es lindo es tierno solo que pues cuando sale su lado mal a una pues mira ahí está otra ¿eh? va a ver si este si ya se descargó la laptop ahora por estar cargando de esa edad gobierno de la república ¿a qué te refieres Andrea? ¿a qué ando ahí conectando cables o a qué? ¿qué es lo que no sale en radio? o que se le sale todos esos anuncios este ya ya dije el comentario de Nadia ya dije el de Octavio y el de Andrea muchas gracias Leonardo muchas gracias 12 del mediodía con 49 minutos Laura Sacta aquí en RCN la radio que te escucha si se va a cruzar a la Unión Americana se le cuenta con 24 puertas abiertas 30 autos por el lado izquierdo 35 cuando se meten las cosas cuando se conectan cuando se cuenta con 11 puertas abiertas 100 autos por filas regulares tengo hambre cuando voy a tomar agua oh por cierto les quiero platicar qué onda si nos tomamos un café virtual estoy pensando hacer como un cafecito al viernes no de Noticias 7 AM todas las mañanas te informamos con un periodismo crítico y oportuno en todo lo que a ti te interesa sobre la megaregión de Tijuana San Diego a ver llegó pues el del de o no llegó en relación a noticias de nuestra ciudad tristemente el número de ejecutados se incrementa todos los días hay ejecuciones y desgraciadamente estamos la excepción lamentablemente tenemos que hablar de situaciones muy difíciles que se están viviendo en materia de inseguridad y violencia en nuestra ciudad Noticias 7 AM con David Mejia y Ana Patricia Balay Ana Patricia Balay y David Mejia de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por RCN 1470 AM la radio no el del el de DF hay otro chavo que también está en Periscope que pone muchos corazoncitos de DF son a los dos que identifican Periscope y acá en Facebook no hace cuenta que lo que sucede es que en Periscope entró un italiano y empezó a decir groserías pero en Periscope yo no sé por qué la gente dice groserías así como de ay te voy a deportar y tú y yo cae dos neuronas es internet pero bueno entonces qué onda hacemos cafecito el viernes este para platicar y responderles todas las preguntas si si te hace competencia no ya te ganó el del DF y bien cañón le ha puesto más corazoncitos ya estamos ya estamos acá de regreso oye tengo muchas preguntas a ver alguien me hizo un comentario que decía es ninfómana no no es ninfómana solamente quiero decirles lo siguiente todos tenemos diferentes formas de conseguir lo que queremos en la vida y hay personas que efectivamente si lo hacen por por el sexo y lo hacen porque bueno ya saben o sea ya saben al estilo de ya sé que si te las doy tú haces lo que yo quiero y eso es súper común ser ninfómana que ya es una palabra que ya no proponemos usar mucho desde lo sexológico pero en tal caso ser ninfómana tendría que ver con este el hecho de querer mucho sexo de no tener satisfacción de no tener llenadera por así decirlo y eso no fue lo que dijo él o sea lo que él dijo él es que lo manipulaba con el sexo entonces bueno pues la verdad es que esto es como bastante común en muchos términos nos mandan a decir hola una pregunta porque cuando tengo relaciones sexuales me duele mucho es anónimo verdad a ver eres hombre o mujer acuérdense que si es la primera vez que me escriben en whatsapp y sobre todo si no tienen foto pues entonces luego no me entero yo que quienes son y eso cambia la forma de responderles porque es que les duele mientras me contesta si eres hombre o mujer voy ya con otro anónimo a ponerle que recomienda hacer un trío a carajo yo me imagino que la pregunta es que si yo recomiendo hacer un trío verdad este no porque es que lo está como complicado entenderles yo recomiendo hacer un trío pues solo si ustedes quieren la verdad es que no es como que diga yo voy por la vida diciendo todo mundo debe de hacer un trío antes de morir no 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 la verdad es que pues eso no se dio para todos aquí la respuesta sería si a ti te da curiosidad si ya lo hablaste con tu pareja si es de común acuerdo y si pasaron todos estos momentos y que decirles todo aquello que se ocupa tener claro y poder decir antes y resolver antes de aventarse tener un trío si es que entre ustedes ya está súper clarísimo eso pues adelante no hacerlo pero no es un tiene que porque muchas personas en la vida y en el mundo que no que no podrían vivir con ello y eso es una situación bien importante para decidir hacer un trío tienes que estar seguro y segura que es una situación con la que vas a poder vivir después que te vas a poder sentir bien ante tu pareja que este que te vas a poder sentir bien con tu pareja que vas a poderte sentir bien contigo mismo y hay personas que no que simplemente no pueden no entonces no no es necesariamente para todos pero es que si lo van a hacer tiene que haber muchísima comunicación y muchísima explicidad en el sentido de que es lo que sí se va a permitir que es lo que no se va a permitir en todas situaciones como el hecho de decir pues yo quiero que no la beses que no lo penetres que sabes cosas así ese tipo de cosas tan claras para que después no vaya a haber alguna situación que no que no puedan resolver como pareja tenemos otra pregunta que dice hola Roberta cuando va a ser la reunión en Chula Vista wow es cierto tenemos eso pendiente a ver voy a ser muy sincera con ustedes como siempre lo soy aquí íntimamente con Roberta ya no tengo asistente y en este momento empieza a ser un poco más complicado la organización y los pendientes quien se voluntarea para organizar la reunión en Chula Vista si alguien se voluntarea vamos trabajando en coordinación para que alguien nos ayude ya nos habían dicho varios aquí que querían la reunión sobre todo en Chula Vista entonces bueno si es que alguien este si es que alguien quiere ayudar con esto pues levante la mano por Whatsapp y vamos haciendo un grupito por Whatsapp de los que quieran ir para ponernos de acuerdo en que podría ser el lugar ideal sobre todo el lugar porque bueno pues la fecha tendría que ser las próximas que será como dentro de unas tres semanas en octubre para conocernos nos dice Poblano López pero después va a querer hacer la revancha a la otra persona ah eso es muy común eso si es cierto es muy común que cuando estamos en una relación heterosexual y que nos piden un trío con otra mujer después es así como ajá pero yo también quiero con dos hombres y creo que hasta incluso esto se tiene que hablar antes porque pues y por qué no o sea si se trata de que estamos tú y yo sólidos en la relación de pareja y estamos haciendo esto del trío como para poder sumar diversión o algo así por qué no hacerlo ¿no? entonces habría que también tener presente eso después este pueden venir más oportunidades y hay que asumirlo ¿sabes? hay que asumirlo entonces se nos ha terminado el tiempo no platicamos sobre el tema de hoy que era esta distancia emocional y cómo darnos cuenta pero quiero hacer patente volverlos a invitar a que recuerda que todavía hay muchísima ayuda que se tiene que hacer para los damnificados y precisamente por eso es que un grupo de psicólogos especialistas tanto en terapia de pareja en terapia sexual en terapia infantil y en psicología en general estamos dando nuestra consulta al 50% de nuestro costo regular para que tú puedas aprovechar esta oportunidad tomar terapia y a su vez lo que nosotros vamos a recabar será donado íntegramente a los damnificados entonces lo que te estamos invitando es ¿tienes algún problema que quieres solucionar ya sea personal de pareja con tus hijos llama al 681-1993 681-1993 para poder agendarte una cita va a ser este sábado este sábado es la única oportunidad quiero decirte que tenemos diferentes costos porque nuestra idea es que nadie se quede sin la oportunidad hay psicoterapia de 150 de 200 300 400 500 pesos que son la mitad de lo que nosotros cobramos regularmente en nuestras sesiones y esto lo hacemos para que sea más sencillo para ti ir y si tú te ayudas nos ayudas a poder ayudar entonces no lo dejes en saco roto 681-1993 o igual si quieres también información mándame un whatsapp al whatsapp de nuestro programa que es el 664-123-6969 no dejes pasar esta oportunidad empieza a ayudarte a ser mejor persona ay como no le dije a este señor que llamó a ver si de casualidad todavía nos estás escuchando para que vayas este sábado a aprovechar esto entonces te aseguro que te va a funcionar muy muy bien ir con nosotros este sábado 681-1993 recuerda varios servicios varios precios porque lo que queremos es que te ayudes y nos ayudes a ayudar también les platico que voy a empezar a hacer un facebook live por la tarde para todos aquellos que no pueden escuchar este programa o que no pueden participar porque están trabajando y esto va a ser el día viernes mañana por la tarde vamos a estarles avisando el horario más tarde por lo pronto síguenos en facebook como íntimamente con roberta nos vemos mañana aquí en punto de las 12 muchas gracias a todos los que nos escribieron nos están viendo en facebook en periscope nos llamaron en cabina les di jorge pero sobre todo a ti que haces esto posible muchas gracias bye bye bye